¡Luche! 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 ¡Que se escuche! Exactamente, paritarias, paritarias libres, pero también inversiones en la educación pública. La escuela pública se está deteriorando cada vez más y no hacen nada para detener el deterioro, para resolver los problemas. Lamentablemente María Eugenia Vidal hoy tiene más horas en programa de televisión que en gestión en la provincia de Buenos Aires. Tendría que, la verdad, escuchar los problemas que tenemos y ver cómo lo soluciona. Tendría que escuchar a los docentes, tendría que escuchar a los médicos, a los enfermeros. No lo está haciendo. Lamentablemente no lo está haciendo. No sé qué bien. Nos necesitamos a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.